que onda banda chequen lo que apareció aquí en la alberca un cangrejo azul a la verga wey esos serán bien buenos en caldo apareció aquí en la alberca de la nada ay déjalo wey pero en el pasto de allá afuera chequen banda aquí lo vamos a llevar allá afuera ni modo si pero me va a prensar no no me lo muevas me va a morder esa madre pero lo que querían es su guachilla a ver espérate a ver virga tanta pelas los ojos al bato no es precioso a ver a ver quién tiene agua pues lo voy a poner en el agua y pues hay que se vaya el wey que ya lo agarra el perro wey que no lo suelte bueno pues ahí está amigo esperamos que viva que no le haya hecho nada de cloro y pues a ver aquí lo vamos a poner adiós amiguito pues ya aquí estamos listos la banda vamos a ir a desayunar ahorita y después pues a los jales y que tu carro vaya sin nada que no te ok show como se pone el día de hoy como nos va todo pues banda no puede faltar el desayunito en la parroquia por aquí venimos llegando acá está la bandona ya lista preparado oye carnalito como que esa playera así es de acá para para ir a entrenar me queda como pinche pinche bolilla embutiva ponen se ponen se dios 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 todo pobre pura pinche paramaya no corremos mi madre ya te dije que tu eras la promesa tu eras la promesa entonces hoy vamos ya todo el bandón a echar unas empanaditas antes del evento por suerte ya paró la lluvia y pues a ver que pex a la parroquia a la bestia pues bueno banda aquí ya vamos a dejar las naves ya por acá vean vienen los músculos de Villermosa y pues aquí ya es la entrada del evento ahora si donde están los coches a ver que que onda es aquí está toda la banda que que viene a ver pero pues los inscritos estamos más allá un poquito más atrás deje los telitos por favor venga pero aquí es eso eso ok tenemos salida de exhibición y pendiente todos aquellos que quieran bueno los integrales o todo aquel que quiera dar su vuelta de exhibición puede irse acercando vamos de una vez primero integrales integrales vamos vete a formar prevenidos si le puedo hacer pues déjame ver si te gusta si le recordamos que es una salida de exhibición tres orellas dale voy por el mio es que tu madre no se agarró nada no no pues como vieron banda es ahorita apenas este es este carrera de exhibición todavía no empieza como tal el evento ahorita regresamos vamos a aprovechar un saquito y por acá andamos se va a estar transmitiendo por ahí en la página todo a ver qué rollo no vamos a ver el ratón el evento está confirmado todavía está mojado porque estuvo lloviendo pero está confirmado banda se va a armar ya aquí en Veracruz recuerden Riviera Veracruzana y vean el nivel que va a ver así que están a tiempo de lanzarse sí bronca por acá por ahí van a probar más a veces ahorita los integrales porque pues como todavía no se seca bien son los que pueden tener más o menos tracción ahorita bueno por acá les dejamos miren ya hay bastantes autos que van a participar Golf R por ahí otra Mustang son hey hermano ahorita este para probar con el 50 el blanco el de Cozza ya vamos a echar un taco regresamos simón ponle sobre ya está ya podremos con el 50 de mi hermana vamos a probar el 50 que tenemos nosotros el team para ver que tal se mueve no pobre ahí está el top el camaro ahí está el CTL1 carnal no 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 si era el carnal que le abra le abra este cofre de un ratito provechito provechito gracias gracias se llevó un BMW aquí vamos aplicando el auto Sabrina 7 en un coupé quien dice que no se puede quien lo manda a tener a ver aprieten el fundillo aprieten el fundillo aprieten aprieten despacito la mierda en la cabeza lo bueno que cae antes eso no se puede ver en el video ya salió ya salí que cajetíe te dije te dije pegar un camaro ahí pero en espación y aquí no es espacio auto sardina vamos a irnos a México sin pedo es que ahí no se ve bien pero ahí van dos y el chino y el coreano poniendo que trae pura bandida su bandida te compara capacidad máxima pues sobre manda casi me supo aquí perdón perdón ya llegamos aquí al lugar ya vamos a las pruebas a ver a ver que show mi carro favorito de todos los tiempos lo vamos a tener banda lo vamos a tener empezó la categoría integral viene número 17 contra el número 10 Audi de Jalapa de Yaco número 17 al arrancadero tormento 17 trans hermano puro besetunet ese está tuneado por beto chip también space 3 bueno acá está Audi S3 stage 3 por la corredora aquí esta banda el GTR cierra S3 S3 stage 3 S3 GPR GPR Revenido ¡Chau! ¡Atención pilotos! ¡Integral alinearse! ¡Lo próximo! ¡Foul del Golf! ¡Foul del Golf! ¡Gana automáticamente la Trailblazer! ¡Salió antes! ¡El Golf, ni modo, eliminado! ¡Por favor, no se requieren tanto! ¡No se apoyen tanto en la valla! ¡Por favor! ¡Atención pilotos! ¡Atención pilotos! ¡Foul del Golf! Bueno, ustedes, buenos testigos, la simple reacción del piloto va a ser lo que, independiente de este de la ausencia, una muy buena reacción del piloto del lado izquierdo, y eso es lo que imagina una competencia. ¡Chuchos! ¡Dame quien sigue! ¿Quién sigue? Para irlo, para tenerlo prevenido. ¡Yo! ¡Nueve contra diecinueve! ¡Nueve contra diecinueve! ¡Nueve contra diecinueve! ¡Fabouts! ¡Favor, como v順 матери! ¡¡Si! ¡Atención Eğer, yotime con��소! ¡¡Yo! ¡Pero neighborhood! ¡Y eso cuando llega! ¡Y eso, todo coheto! ¡ 누 une eterna villa en Slavia, ha funny! ¡Hace pasar poquito restelló! ¡Yi otros son pocas. aquí a la amiga Belén aquí en este rancón como pueden ver lado izquierdo S3 azul cometió falta salió en el primer amarillo cuando tiene que salir en el tercero Saletos automáticamente gana el AMG está bueno está caliente no me gusta chau RS3 F-150 negra te estacionaste donde no bebes F-150 negra está la carta anorada F-150 negra no te pueden estacionar ahí ahí llegaron excelente salida de todos los competidores vamos a ver quién gana por poder la salida fue muy pareja gana lado izquierdo gana NS3-0 salen la siguiente competencia son las eliminatorias vienen los dos RS sí sé 2 ya 6 17 sites 24 20 20 24 25 250 22 25 26 Reconemos a los corredores que una vez que se alinea el segundo competidor, llegan de 3 a 5 segundos para cargar su lunch. ¿Saben cuán es importante que estén atentos al semáforo? Tiene el otro TTRS. Aquí está el competidor, salió solo porque su contrincante ya no pudo correr por una falla mecánica. Ahorita nada más corrió por su viejo y automáticamente pasa a la siguiente ronda. No pudo salir banda del S3, no cargó el lunch. ¡Ya enséñalo! ¡Muy rojo! ¡Muy rojo! ¡Muy rojo! ¡Muy rojo! ¡Muy rojo! Por favor, para atrás, por favor, para atrás, por favor, para atrás. Por favor, para atrás, por favor. Por favor, para atrás, por favor. Para atrás, por favor, para atrás, por favor. Para atrás, por favor. Para atrás, por favor. Por favor, 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 para atrás, por favor. Que se metan más, que se metan más para adentro esas carpas. Es que la neta es donde se pueden colar estas madres. Este carro anda muy duro. Y ni con las Toyo hasta se agarra. Y pues vamos a ver el BMW también. Recordemos que esto es por seguridad de ustedes mismos. No es que uno quiera estarlos molestando. Pero este es un deporte de riesgo. Si nosotros contribuimos con la seguridad, todo va a salir bien. Y no, 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 no. ¿Qué es lo mismo? No, no, no. ¿Qué es lo mismo? Cooper 4 ¡Suscríbete! 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 ¡Gana Roller! ¡Gana Roller! ¡Acérquese para el siguiente salteo! ¡Acérquese para el día salteado en las 7 finales! ¡Buenos Unidos! ¡Siguiente salteo! ¡Ajá! ¡Piroga! ¡Pixteco! ¡Ejona de Cantón! ¡Giero Tino! ¡Y también el que gana en este juego! ¡Ejona de Soteo! ¡El Príncipe de Piroga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué onda bandita? Pues el día de hoy ya es lunes Ya estamos aquí en el puerto Después del evento Que la neta, la neta se puso de loco Se estuvo muy chingón Y pues aquí con el Cuprita Yara llegó hasta semifinales Pues nos tocó ya después con el Cupra Príncipe Que tiene 625 caballos Imagínense Aún así no hubo una gran diferencia Pero de todas formas ¿Qué tal? ¿Cómo viste el evento? Bien, estuvo bueno A pesar de que ya nos tocó de último lugar a correr Pero estuvo muy bien Esperemos que otra vez se vuelvan a hacer esos eventos Para que sigamos practicando Y sigamos participando Y apoyando al deporte Al deporte motor Pero bueno Por ahí vamos a tratar de llevar A Cuatza estos eventos Así que apoyen banda Apoyen ahí como les dije En el en vivo Y este Pues A ver qué show Estamos aquí por aquí A echar Un desayunito Y gracias por ver el video Saludos bandita Vamos viendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!